Tenía muchísimas ganas de poder decir esto y es que estoy en Corea, estoy en Seúl con mis amigas del alma y he tenido la suerte que para este viaje mi amigo Alex de Miyagi Studio me ha prestado la Yasika Samurai Yo sabía que quería probar una cámara de medio formato pero no sabía cuál probar esta cámara yo la tenía en mente desde hace tiempo pero como tengo otras muchas cámaras en mente y tengo la suerte de que me la ofreció así que estoy muy feliz de estar aquí y estoy muy feliz de poder probar esta cámara que además cuando le he puesto el carrete me parece que suena increíble así que una de las cosas que me da miedo es que todo parezca bonito a través de la cámara y que luego vea las fotos y bueno así que vamos a probarlo y vamos a salir de dudas Bueno y Maris ha traído esta Yasika Mat 124 con bien de carretes ahora ya solo queda ver si en el aeropuerto no se han tostado todos los carretes y llegan vivos pero bueno para eso vamos a manifestar que van a llegar perfectamente para eso vamos a revelar alguno aquí después de haber estado utilizando esta cámara tengo dos conclusiones todo esto sin haber visto las fotos claro la primera es que si tuviera que elegir para comprarme o para lo que sea una cámara de medio formato elegiría esta sin dudarlo tiene varias cosas que me gustan mucho como por ejemplo zoom, autofoco y me parece que suena demasiado bien al hacer las fotos y eso hace que la experiencia sea redonda y la segunda conclusión es que es muy grande no pesa mucho pero es muy grande así que después de esto tengo muchísimas ganas de ver estas fotos y no voy a esperar a Madrid para verlas porque en cuanto llegue a Seúl que ahora mismo estoy en Busan voy a coger y voy a llevar el carrete a revelar para tenerlas cuanto antes el sonido de la felicidad espero que de la felicidad y que se hayan hecho las fotos porque si no no puede ser el sonido de la tristeza de los mejores carretes del lomo quien diga lo contrario miente pero antes de seguir hablando de la Yashica Samurai me teletransporto a Madrid para hablar del patrocinador de este vídeo Ziyun y su gimbal Ziyun Wevil 3S quien me siga desde hace tiempo sabrá que yo no soy una persona muy técnica no soy muy tech ni nada así pero me gusta que mis vídeos se vean lo mejor posible como es lógico y sin duda lo que nos faltaba en nuestro arsenal para mejorar nuestro equipo era un gimbal y lo que mola de este gimbal es que se puede grabar tanto en vertical como en horizontal sin utilizar ningún tipo de adaptador porque si ya encima de más cacharros me das más como mini cositas que poner para poder utilizarlo definitivamente lo dejo en casa y no lo uso sabrás que yo grabo muchos reels o shorts o tiktoks como quieras llamarlo así que necesito que se pueda poner en vertical la cámara con facilidad poner a funcionar el gimbal o balancearlo me parece muy sencillo además el manejo del gimbal es muy cómodo y si además a estas cosas le sumamos que es bastante pequeño y que me lo puedo llevar a cualquier parte sin problema pues oye me parece que está muy bien sin duda alguna es un buen upgrade para el canal así que lo recomiendo de corazón si quieres un gimbal esta es muy buena opción así que muchísimas gracias así un por patrocinar este vídeo estoy ya casi al final del segundo carrete con esta cámara y me pasa una cosa suena muy bien funciona muy bien pero como nunca he hecho fotos con esta cámara me da cosa que no salga no al menos no como yo tengo en mente he probado con dos carretes con un iso 100 y con un iso 400 creo que los colores y todo va a salir bien la cámara enfoca muy rápido además la cámara tiene zoom que también me parece que funciona muy bien pero a ver lo que sale espero que salga bien porque al final son las fotos que voy a tener del viaje por si no lo sabías una cámara half frame usa carretes normales y corrientes de 35 milímetros y lo que hace es que por cada toma por cada foto por cada frame en vez de hacer una foto hace dos y por eso si tu carrete es de 36 sacará 72 así que si tienes pensado hacer muchas muchas fotos porque te vayas de viaje o por lo que sea a mí me parece muy buena opción al final te puedes llevar menos carretes y hacer las mismas o más fotos esta cámara en concreto que yo estoy usando es la yashica samurai y se lanzó en 1988 casi 10 años antes de que yo naciese así que tal y como está en el precio de los carretes vamos a comprobar si esta cámara merece la pena porque si es así se puede ahorrar mucho dinerito usándola y aunque no haya muchas muchas en wallapop ni muchas muchas en las tiendas puede llegar a ser muy buena opción y es una cámara que además puedes encontrar entre los 100 y 200 euros que para la cámara que es pienso que no está nada mal y además es muy grande pero es muy fácil de usar y como quiero gastar algún carrete más con ella vamos a llevar los carretes que ya he hecho por el momento a un lab para ver qué resultados dan ok misión imposible dejar el carrete a revelar en yeyu en el único laboratorio que hay aquí los envían a revelar fuera suponemos que a busán o a seúl y en el resto de tiendas que venden algo de analógico ya sea una desechable lo que sea no revelan como es normal así que ya me voy a esperar a seúl lo dejo allí y así pues no tienen por qué tener tarifa express sino que pueden tener una tarifa normal porque vamos a estar allí ocho días más que me lo revelen con la calma que al final es medio formato y quiero que me lo den como a la mejor calidad posible y quiero un buen revelado para poder hablar del revelado de aquí con todas las de la ley además como es la primera vez que utilizo esta cámara también quiero que haya un buen procesado para poder juzgar el trabajo que ha hecho la cámara bien y bueno también el trabajo que he hecho yo espero haber hecho unas fotos interesantes así que vamos a ver qué encontramos en seúl vale ya hemos encontrado un laboratorio que creo que va a poder revelar los carretes antes de que nos vayamos de Corea así que vamos a dejarlos y a rezar porque salgan guay no por el laboratorio que también en parte sino porque yo haya hecho las fotos correctas yo pregunté a una persona que hace fotos aquí en seúl por instagram y me recomendó encarecidamente este sitio así que pongo todas mis expectativas en él vamos para allá y a ver también cuánto vale la tarifa express o lo que sea pues realmente las fotos me llegaron en dos horas pero estaba en la calle y no me podía parar a echarles un ojo y a ver los resultados y ya voy a decir un poco qué me parece la realidad es que para haber pagado 20 euros por cuatro carretes incluyendo uno en blanco y negro para estar en un tiempo récord me parece que los resultados están muy bien a lo mejor no es mi color de ensueño porque me parece que está un poco amarillo me parece que pecan de estar todas un poquito amarillo de más y de tener un contraste un poco bajo pero me parece que está vamos calidad precio el mejor que he visto nunca para ser una cámara half frame me parece que las fotos salen bastante nítidas que enfoca muy bien y que la exposición que la hace automáticamente también la hace bien ha sido muy pocas veces las veces que ha sobreexpuesto o que no ha hecho el trabajo muy fino así que para 72 fotos que hay por carrete me parece que el porcentaje de fotos malas fotos mal enfocadas fotos sobreexpuestas y subreexpuestas es muy 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 bajita así que yo creo que está muy bien o sea muy buena cámara estoy muy contenta y ahora que lo estoy viendo aquí yo pedí las fotos que me las envíasen de dos en dos que no me cortaran la foto por frame sino que me las enviaran de dos en dos me parece que así está muy bien pero la próxima vez creo que las pediré simplemente de una en una el rollito así half frame fotos dobles y tal me gusta pero creo que no las he hecho pensando en eso así que me pillan muchas fotos como muy mal muy mal juntadas pero esto no es cosa del laboratorio sino cosa mía esto lo estoy diciendo eso sí sin juzgar la de blanco y negro porque esas todavía no me han llegado pero bueno tenía muchas ganas de verlas de color y esas son las que he visto hasta este momento de la yashika samurai se podría pensar que simplemente es una cámara automática de los 80 pero esto no es así lo primero tiene este estilo retro que parece una videocámara a mí personalmente me gusta mucho aunque eso la haga enorme la segunda es que es una cámara SLR por lo que lo que tú ves por el visor es lo que sale lo que vas a captar por la lente y lo tercero es que es una cámara de medio formato ya iba a decir formato medio ya me iba a confundir y eso hace que de un carrete de 36 fotos saque 72 lo cual está bastante bien que de medio formato considero que es bastante más famosa la olympus pnf pnf porque bueno pues esta es como más especial la tiene menos gente por lo que he estado leyendo dicen que esta cámara en occidente fue un fracaso por lo que ahora me explico que haya tan pocas en wallapop eso no quiere decir que en asia fueron un fracaso y creo que de hecho por aquí por corea se podrían encontrar más fácilmente pero bueno yo como me ha prestado esta ya en españa miraré a ver si encuentro alguna por wallapop porque creo que llevarme dos de estas cargar con dos de estas a españa no es la mejor de las estrategias mis conclusiones después de haber utilizado la samurai y después de haber revelado en seúl después de haber probado un lab de aquí es que estoy encantada y sin duda lo volvería a hacer la samurai ya está en mi wish list y espero que sea mi siguiente cámara y revelar aquí por la verdad que ha sido una experiencia muy grata ya hemos recogido los negativos y todo y todo excelente así que estoy muy contenta para ser una cámara de half frame es muy nítida enfoca muy bien mide muy bien encima te da el doble de fotos entonces estoy muy contenta realmente muy contenta de haberlo utilizado y más en este viaje que quería hacer muchísimas fotos así que nada que más decir estoy muy feliz y espero volver a utilizar esta cámara muy pronto y si tú has utilizado alguna de esta cámara por favor déjame en los comentarios espero que este vídeo te haya gustado y te haya servido suscríbete si es que no lo estás ya y hasta la próxima